Porque en este caso también se les ha ofrecido un bono, estamos hablando de un plus de 20.000 pesos y por única vez para el mes de enero, para aquellos que tienen salarios por debajo de los 230.000 pesos en bruto, de acuerdo a lo que nos decía ayer Roberto Macho, el líder de ATE, quien además manifestaba que en relación a lo que él está representando, básicamente les llegaría a casi todos los afiliados. Pero además hay un aumento del 9% en diciembre y otros aumentos del 5% en enero, febrero y marzo del 2023. Escuchamos la palabra de Roberto Macho, el titular de ATE, que ayer en el contexto de esta paritaria con el gobierno manifestaba lo siguiente. Los adicionales específicos son los que te mueven casi el 40% de tu salario, para que esto se entienda. Vos por ejemplo, acá vos te venís a una paritaria en donde están los profesionales de la salud, en donde están Ampros y le das un adicional específico a 1.000 trabajadores y dejas 7.000 afuera, le das el 40% menos de aumento salarial a unos que a otros. Bien, y ya lo venimos padeciendo desde la paritaria de marzo ahora, ¿no? Eso. Y por el otro lado, por eso diríamos, el gobierno provincial ha abierto las paritarias exclusivamente para ATE del régimen 27, en donde tenemos competencia total en todos los profesionales de la salud para poder arreglar esta situación. Es más, no quieren firmar, diríamos, este bono COVID de 20.000 pesos para los compañeros licenciados en enfermería y para los trabajadores residentes médicos, diríamos, que están en clase 1 y 2 y que no llegan, diríamos, a un tope salarial de 230.000 pesos. Es una locura. Bueno, parte de lo que declara Macho, no demasiado conforme, desde su testimonio, ¿no? Exactamente, sobre todo porque dice, hay algunas diferencias en función a lo que le han ofrecido a Ampros. Estas diferencias hacen que los sueldos naturalmente no sean iguales que los que tienen los profesionales de la salud a aquellos que están nucleados en ATE. Por lo tanto, bueno, manifestaba algunas críticas y decía, todo está, las posibilidades están abiertas y la semana que viene los afiliados pueden votar a favor o en contra. Él no se animaba a decir que van a aceptar esta propuesta salarial del gobierno. Habló también Beatriz Martínez, como siempre, que es la elegida para paritar con los gremios y después de esta negociación salarial en el día de ayer, decía esto. Estuvimos reunidos con el régimen 15, con el gremio ATE, les acercamos una propuesta superadora en relación a la anterior que contempla un 90% de aumento promedio para este sector y al cual también se suma una suma fija no remunerativa y no bonificable de 20.000 pesos que va a ser abonada en enero del 2023. Esta oferta integral contempla también aumentos al básico e ítems sectoriales. El aumento al básico en el mes de diciembre va a ser de un 9% y después durante los meses de enero, febrero y marzo, a cuenta de lo que serían las paritarias 2023, se han propuesto los escalones para enero, febrero y marzo de un 5% en cada uno, a lo cual, bueno, le sumamos también este bono de 20.000 pesos durante el mes de enero y también ítems sectoriales que refuerzan las políticas sanitarias de la provincia y a su vez también benefician a los trabajadores del régimen.